Puede ser, eh. A ver. Tira ejército de esqueletos, pa. Muchachos, se acaba de quedar sin ejército de esqueletos. Increíble el predillo. Encima el monta servía para distraer al príncipe oscuro que, por mucha bola de nieve que utilizó el rival, no terminó conectando la torre. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Soy Baile y para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale. En el día de hoy os voy a traer un mazo con doble Wing Condition. Gigante Noble, que es una de mis Wing Conditions favoritas, si no la que más. Tenemos también Montapurco, pero eso sí, tenemos un mazo que pueda llegar a tener sentido. Baros de Elite como carta principal de defensa terrestre. Reina Arquera para poder golpear aire y aprovechar un montón la invisibilidad, aunque si no la tenéis a buen nivel, que será el caso de muchos de vosotros, podéis poner una mosquetera que prácticamente va a hacer la misma función y seguramente al acumularla podáis sacarle incluso más partido. El espíritu lo podéis cambiar por el que os dé la gana, podemos poner duendes en lugar de esqueletos y los hechizos creo que tienen bastante sentido en este mazo. Bola de fuego y tronco, que también se podría poner un terremoto para desinterar de una forma más sencilla las estructuras. Así que dicho todo esto, vamos con la primera partida. Primera partida por aquí contra el señor Pampu. Chicos, esto es lo que sucedería si hacéis Gigante Noble Montapurco de primera jugada sin ningún tipo de sentido. No lo hagáis, ¿eh? Yo ya estoy aquí para testear cosas que a vosotros os pueden pasar por la cabeza. Pero no lo hagáis, este tipo de jugadas no tienen sentido a pesar de que yo tenga a Dios de mi parte y me vaya a salir increíblemente bien. Sí, en 30 segundos hemos terminado tumbando una torre. No debería ser lo habitual, deberíais perder la partida en esa jugada, pero da la casualidad de que nos ha salido bien. Colocamos ahora los delites para defender al Monta, esqueletos para distraer a la Valkiria y la verdad que no contábamos con que eso sucediese. Oye, ¿me la jugó un predil de algo? Igual tiene ejército de esqueletos, pero no creo que sea la mejor de las ideas gastar tronco contra su mazo sabiendo que tiene barril de esqueletos y que también tenía lanzardos. Lo que sí podéis tratar es hacer un predil de barril de esqueletos. Imagínate que lo tira, quedarías como un dios. En este caso no ha sucedido, pero habría sido la leche. No me digáis que no. Vamos a preparar tronco por si aparece lanzardos rápidamente al puente. No hay lanzardos. Perfecto, espero, tiro tronco y elimino a los esqueletos de una forma convencional. También podría usar el espíritu aledrio casi siempre en el barril de esqueletos y luego tratar de utilizar el tronco para eliminar al lanzardos. Bandida que me voy a llevar de paseo con el Monta. No quiero gastar mis unidades terrestres. Vaya paseíto acaba de meter la bandida y eso que parecía que iba a terminar conectando la torre. Los duertos delite van a ser nuestra defensa principal del Monta y la reina arquera tiene pinta de que también le va a incomodar bastante a nuestro oponente. Pobre Pambu, como ha perdido la torre al principio de la partida. Preparamos la reina arquera para defender el próximo barril de esqueletos así la explosión pues no llega a la torre y obviamente recibimos un poco menos de daño. Mirad, los esqueletos los tenéis que colocar ahí con joystick para que la torre pueda tarjetear al lanzardos y el lanzardos tarjetea a los esqueletos y os evitéis un poco de daño en vuestra torre de arqueras. Vamos a entrar en nada en el por dos. Metemos en visibilidad a la reina arquera por aquí para desintegrar a la bandida. La vamos a eliminar bastante fácil y lo bueno de este mazo que pasa en el mazo de Feno Final Four es que a doble torre es muy peligroso porque pensad que podéis meter un noble al medio que probablemente sea la mejor win condition a doble torre y un Monta que vaya directamente al puente hacia la torre. Podéis desintegrar de una forma muy rápida la estructura incluso acompañando con algún hechizo y esto va a hacer que o el rival tenga que tener las mejores defensas de la historia para poder frear esa combinación de win conditions o va a hacer que directamente termine perdiendo la torre. Colocamos un espíritu eléctrico por ahí creo que en esta partida poco más hay que hacer pero viendo su central en 2598 creo que fuera de bromas renta a atacar por allí. Metemos bolita de fuego por aquí para frear el ataque del Monta con bandida tenemos invisibilidad de la reina arquera también disponible para activar así que evidentemente lo vamos a hacer con un gigante noble tanqueando para terminar haciendo tres coronas. Lo que os digo, eso sería lo que sucedería si hacéis el combo de gigante noble con Monta pero no lo hagáis porque seguramente no os vaya a salir igual de bien que a mí. Ganamos la primera partida del vídeo y vamos a por una segunda. Buenas chicos, soy el Veil del Futuro y os robo un momentito para comentaros que tenemos ofertas en la página de Prozis. Prozis es un patrocinador del canal, un patrocinador personal nuestro es una marca de nutrición deportiva pero que no solo podéis comprar cosas de alimentación podéis comprar ropa, podéis comprar diferentes cosas de tecnología y un montón de accesorios también por ahí hasta el día 9, ya que estamos en época de muchos regalos los chicos de Prozis van a tener en su web hasta un 50% de descuento en la descripción tenéis el enlace para comprar de todo es muy sencillo, cuando vayáis a comprar los productos que aquí tenéis los descuentos que van haciendo solo tenéis que aplicar el código START y después utilizar también el código PAILGG para que os hagan otro 10% de descuento y aprovechar esas rebajas para nutriros de todo lo que necesitéis por ahí así que dicho esto os dejo con el Bale del pasado ahora sí en esta segunda vamos a jugar de una forma tradicional sin hacer locuras como hacíamos en la anterior que para locuras ya está el rival o sea mirad el ataque reclutas con bandilla al puente metemos esqueletos para distraer un espíritu eléctrico por aquí al centro que salte sobre todo el mundo con el tronco y la invisibilidad de la reina arquera la verdad que hemos conseguido bastante bien frenar bastante bien las intenciones del rival de robarnos un poquito como hemos defendido muy bien y hemos generado ventaja de elixir podemos meter el monta directamente a la carga el rival no tiene nada para defenderlo vamos a colocar momentáneamente los esqueletos de uno por aquí seguramente también el tronco si no queremos que conecten en nuestra torre el monta va a dejar la torre en 826 tiramos espíritu eléctrico eso sí ahora cuidado porque tenemos que ciclar bastante rápido las dos últimas cartas que hemos utilizado venimos de gastar espíritu eléctrico y venimos de gastar el tronco el ataque que ha hecho antes lo hemos defendido gracias a esas dos unidades los reclutas, pandillas y bats se tienen que defender de esa manera tiramos invisibilidad por aquí aprovechando un poquito a nuestra reina arquera bueno, tratando de aprovecharla seguramente aparezcan bats no los podéis eliminar dejad que maten al monta tranquilamente que nadie pulse aquí una bola de fuego y la termine fallando que la verdad sería una lástima con lo controlada que tenemos de momento la partida tiene la pandilla de... ah no, la pandilla de Dens no la tiene en rotación que la había utilizado para la reina arquera y a mí la verdad que me ha ido un poco justo el timing para activar la invisibilidad creo que podemos defenderle prácticamente todo pero hay que llevar cuidado colocamos las tropas contra el gran minero siempre al centro para que en caso de que active la habilidad aparezca por aquí y no por aquí que fuera de bromas se os puede liar muchísimo si termináis haciéndolo así nos la podemos jugar a un pre-it de... pandilla de duendes no sé si saldrá, eh porque puede ser que ponga reclutas pero aquí hemos venido a jugar pues sí, sí que ha puesto la pandilla en el centro de la arena vamos a eliminar a esos dos duendes y los barros de elite van directamente a tumbar la torre puede ser que aparezcan rompemuros preparamos el espíritu eléctrico uno conectaría la torre ya lo sabéis tiramos por ahí el espíritu eléctrico y por aquí la reina arquera para frenar su avance yo si fuese mi rival ahora mismo pondría los reclutas que yo no tenga la reina arquera en rotación le viene bastante bien para poder aprovecharlos tiramos de todos modos los barros de elite el otro lado está defendido de sobra enganchamos al minero con los élites tiramos tronco por aquí limpiamos zona cuidado con unos rompemuros por este lado que defenderíamos con espíritu eléctrico más tronco nos la podemos jugar a un predict de pandilla no sé si saldrá vamos a meter la bolita de fuego el rival de 7 y al gran minero bien inteligente la verdad que le hiciese predict lo humillaba un poquito bastante preparamos los élites primero los rompemuros después al miner los rompemuros evidentemente como ya sabéis hacen mucho más daño de lo que os puede hacer un minero en la torre esa habilidad de gran minero no sirve de nada la invisibilidad que ni siquiera la vamos a llegar a activar tiramos monta dejamos que todo esto siga a su curso porque quedan 6 segundos y hemos llegado a la partida si no recuerdo mal sin utilizar el noble es una de las cosas positivas de este mazo que podemos ganar con la win condition que sea interesante para cada partida vamos directamente a por una tercera siguiente rival por aquí el señor coneza tiramos gigante noble y monta puerco detrás no chicos no lo hagáis calma calma podemos empezar con monta vemos lo que tiene el rival quizá nos activa la torre con un tornado que es algo también positivo del mazo si tu rival tiene tornado y te activa la torre del rico y el monta pues no pasa nada puedes jugar como os decía en la partida anterior en ese caso sin gigante noble tiramos esqueletos para distraer al príncipe oscuro es una jugada muy tonta pero poner los esqueletos ahí hace que el príncipe oscuro tenga que conectar en dos ocasiones si los ponéis por aquí elimina los tres de golpe y obviamente perdéis tiempo para generar el elixir que os permita seguir con la defensa entre las reinas arqueras ya sabéis que el que más tarde en activar la invisibilidad termina ganando el tradeo en este caso lo hubiésemos ganado nosotros pero estaba interfiriendo su torre no sé que lleva con reina arquera príncipe y ese gigante lo más probable es que sea un mazo de cementerio metemos el espíritu eléctrico por aquí mi intención con ese espíritu eléctrico la verdad que era enganchar unos murciélagos pero en este caso el rival decide jugar el mazo con esbirros vale él tiene ejército de esqueletos cementerio bola de nieve y flechas en ciclo supongo que tiene que tirar cementerio obligatoriamente tiramos tronco cuando veamos bastantes esqueletos no penséis que vais a aprovechar estos burros de élite porque el ejército de esqueletos va a aparecer al toque que si es verdad que podéis tirar una bola de fuego pero no creo que rente para nada no lo hagáis dejad que el rival los defienda tranquilamente con su príncipe oscuro y con los esqueletos en caso de que decidiese utilizarlos oye puede ser a ver tira ejército de esqueletos pa muchachos se acaba de quedar sin ejército de esqueletos increíble el predillo encima el monta servía para distraer al príncipe oscuro que por mucha bola de nieve que utilizó el rival no terminó conectando la torre mirad meted noble al puente porque lo tiene que defender con reina arquera no es que tengan ejército de esqueletos disponible y ese gigante noble puede hacer bastante daño también en su torre fuerza es la invisibilidad y luego obviamente la reina arquera se la defiende de una forma muy sencilla como si fuese una mosquetera tradicional con unos esqueletos de uno o poniendo los barros de élite directamente encima nos olvidamos por un segundo del gigante siempre importante primero matar a las tropas de apoyo los barros de élite imagino que se harán la vuelta y me echarán un cable si perfecto es que son mis son mis niños ¿podrías meter monta? ¿tira tronco? o sea no supone nada el rival no está atacado con cementerio si pilláis al ejército de esqueletos pues obviamente le vais a destrozar la vida y si no tira al ejército de esqueletos pues ya vais a aseguraros la torre por completo vamos a meter los barros de élite el espíritu eléctrico por si decide tirar ejército de esqueletos aunque probablemente ya se haya rendido como habéis visto utilizando esas flechas sobre nuestra torre central lo siento amigo la verdad que el predic ese a mi me ha dolido tenemos una partida ganada y un tiktok más que subir vamos directamente a por otra partida MV del clan 2 Ejint 1 Cannon creo que lo he dicho bien vamos a meter espíritu eléctrico por aquí con arqueras podemos saber que el rival tiene cementerio que tiene ballesta que tiene mortero y poco más podría haber en el meta no ser que sea un mazo muy muy extraño como el que tiene pinta de ser en esta ocasión bandido arqueras no suele ser lo más habitual casi nunca máquina voladora que va a recibir bola de fuego igual esto sale fatal imaginad que el rival tira ahora unos tapis tira unos puercos pero de momento si no sabemos que más tiene nos podemos arriesgar un poquito no estamos en una partida de finales del mundo estamos en una partida de camino de leyendas que nos podríamos permitir perder y más con el tema de los escalones dorados metemos monta directamente a la carga con caballero dorado bandida máquina voladora arqueras estructura me sorprende mucho que lleve la verdad podríamos meter reina arquera al puente no sabemos que tiene exactamente pero tampoco parece que tenga demasiadas herramientas para poder defenderla de todos modos con el monta tiene pinta de que en esta partida vamos a conseguir baitear la torre infernal para ganar la partida a tiro de gigantes nobles esperad dejad que la ballesta conecte la torre hacen de caso tiramos espíritu eléctrico tiramos barrios de elite sobre las arqueras y dejamos que eso siga haciendo daño no hay drama ahora el rival tiene que defender dos ataques un gigante noble los barrios de elite y de hecho podéis seguir molestando un poco más metiendo monta acompañando al gigante noble más que nada os recomendaba lo de esperar porque la ballesta no os va a tirar la torre de una tienen que pasar unos segundos para que consiga hacer muchísimo muchísimo daño con eso conseguís sacar ventaja de elixir el rival no tenía nada para defender barato a los elites tenía que defenderlos después con todas las cartas de apoyo que ya tienen un coste de elixir considerable y con esto conseguís tirar la torre al otro lado a veces en clar royal parece una tontería pero solo hay que tener paciencia metemos gigante noble por aquí puede ser que os aparezca una torre infernal ponéis un espíritu eléctrico para resetearla y que el gigante noble pueda conectar en alguna ocasión más si os viene ballesta ahora mismo podéis eliminarla con la reina arquera de hecho es que podéis tirar hasta predict porque esto va a acelerar vuestra rotación que el rival tenga que gastar unidades y así luego estaréis más cerca del siguiente gigante noble la reina arquera va a matar a la máquina holadora colocamos esqueletos después de la reina arquera ya hay un gigante o sea después de tirar el monte ya tenemos otro gigante noble que de hecho si seguimos metiendo presión pues no vamos a dar oportunidad al rival siquiera a meter la ballesta segunda torre que le cae la torre infernal que llega prácticamente esa torre infernal llegó en el 2024 no sé qué trataba de hacer metemos espíritu eléctrico que pueda saltar para eliminar a las arqueras la bolita de fuego va a ser muy buena eliminamos a todo el mundo y el caballero dorado pues que bueno si quiere activar das conseguiría conectar en la torre pero no hay ningún problema mirad el monta táctico y se lleva la bandida está chulísima esa interacción la verdad metemos por aquí barros delito para frear el avance de la señora bandida y conseguiríamos ganar la partida teniendo un poco de cabeza y sabiendo en qué momento decidir asumir daño hemos convertido una situación muy mala para nosotros que era no defender una ballesta con un gigante noble para terminar ganando la partida y tomando la torre en el siguiente ataque lo siento MV y vamos con la última partida del vídeo última partida del vídeo por aquí nos da contra el señor 257 de Austria hashtag 2 puedo ciclar con espíritu eléctrico a ver tengo gigante noble sí tengo montapuerco no es lo mejor que me active la torre central pero dado nuestro ciclo creo que la mejor opción es tirar un espíritu eléctrico ni una bola de fútbol a nada ni unos barros de élite de primera jugada ni muchísimo menos un gigante noble sin saber lo que tiene el rival tiramos tronco que defienda al señor barbarito chicos aquí el rival ya debería tener activada la torre central pero si no le sale la activación con el mago de hielo pues obviamente quiere decir que está un poco complicado y que eso va a jugar a nuestro favor colocamos la reina arquera por aquí para eliminar al mago de hielo no sé por qué me ha dado por ponerla en este lado vamos a ver qué más decidí hacer ya había gastado el barbarrel tenemos invisibilidad disponible para eliminar a lápida obviamente ya podemos identificar de sobra que estamos jugando contra un mazo de cementerio invisibilidad por ahí cuidado porque si gasto una carta terrestre tenéis que obligatoriamente atacar por el otro lado os cuento el por qué ha gastado lápida ha gastado caballero ha gastado mago de hielo si metéis élite si metéis monta es que no puede defender es que es cuestión de controlar un poquito la rotación del rival terminamos tumbando la torre cuidado ahora porque se puede poner agresivo metiendo cementerio lo que vais a hacer es meter bola de fuego lo primero es eliminar al tanque meter tronco por aquí y asegurar la defensa de una forma un poquito ladrona con ese espíritu eléctrico creo que todo ha salido perfecto mil de año nuestra torre por tumbar la suya todo el mundo haría ese intercambio sin ningún tipo de duda mago de hielo desde atrás no vamos a hacer nada contra el mago de hielo hasta que por lo menos no tengamos 10 de elixir recordad que ahora si tiene la lápida para frenar los élites el monta y demás por lo tanto no nos podemos aprovechar de la rotación que si aprovechábamos anteriormente invisibilidad por aquí vamos a ver que decía hacer lo veo una ruina la reina arquera como no identifica que esta torre está con vida identifica que la torre ya ha caído anteriormente se vuelve a venir hacia este lado podemos recargar la invisibilidad me parece a mi para matar rápidamente al barba y al baby dragon aunque no se si hará el tiempo una lástima metidos bola de fuego por aquí para que no tanquea el cementerio de ninguna manera muy importante si el rival empieza a tanquear el cementerio seguramente os la termine liando por eso meto un monta en modo táctico para distraer al caballero y que el rival no consiga aprovechar mucho ese cementerio simplemente una vez el cementerio no esté siendo tanqueado con un espíritu eléctrico mismamente lo podéis defender si no gastas tornado esa reina arquera queda con vida para eliminar al mago de hielo le haitíamos la invisibilidad para protegerla un poco y aquí lo importante es que quedan 25 segundos si va con el baby dragon desde atrás pues ya sabéis lo que hay que hacer distraer más al rival metemos por aquí el monta el cementerio no va a ser tanqueado ya te lo digo yo a ti si gasta veneno tratamos de ciclar nuestra siguiente reina arquera colocamos espíritu eléctrico mirad el tiempo quedan apenas 10 segundos reina arquera aquí guardaros el tronco siempre para poder defender el cementerio tronquito por aquí 3 segundos fácilmente vamos a terminar defendiendo y conseguiríamos ganar así la última partida del vídeo bastante bien este mazo de gigante noble con monta si que es cierto que Feno Final Four jugaba por cierto mientras no robara casa Feno Final Four jugaba un mazo de monta gigante noble pero era un mazo demasiado trambólico con chispitas que no tenía nada de sentido esta versión creo que puede ser muy muy interesante sobre todo incluyendo esos duendes que os decía en la intro así que nos vamos a ir despidiendo por aquí recuerda como siempre dejar tu pedazo de like tu suscripción y utilizar este código tan bonito aquí en la tienda de cualquier juego de Supercell me despido y te veo en el próximo vídeo bye y un video de la nueva limón y y y y y y y Gracias.